La Corte Constitucional fijó lineamientos para que los operadores judiciales del país puedan trabajar y tomar decisiones apoyados en procesos relacionados con la inteligencia artificial. Aunque el alto tribunal dio vía libre de la herramienta, advirtió que una máquina no puede sustituir a un juez natural. Mauricio Pichot tiene todos los detalles. Adelante. Buenas tardes. A partir de la sentencia 323 del 2024, la Corte Constitucional alinderó el uso de la llamada inteligencia artificial en cuanto a que esta herramienta no reemplaza el criterio de un juez natural, pero que sí es admisible el empleo de estas tecnologías con fines de gestión administrativa, documental y apoyo a la función judicial en labores de creación de contenidos, entre otros aspectos. Es claro lo que dijo la Corte. Sí pueden utilizarse los medios electrónicos y los avances de la ciencia porque los hechos vienen a ser utilizados luego por el derecho. En la decisión de la Corte se agrega que la implementación de la inteligencia artificial se debe garantizar la independencia e imparcialidad judicial. El derecho que es lo que necesita que se aplique la administración de justicia y la administración de justicia, entre otros criterios, tiene por mandato constitucional el de la equidad y el respeto a los principios generales del derecho. La Corte basó su decisión al estudiar una acción de tutela presentada por la madre de un menor en contra de una EPS que se negaba a amparar los derechos fundamentales a la salud del niño y la exoneración del pago de cuotas moderadoras, es decir, los llamados copagos. Esos no pueden ser improvisados por la inteligencia artificial, esos necesitan criterio, la inteligencia humana, el conocimiento de sentidos, de sentimientos, de actitudes, de historia, de naturaleza, para que los hombres puedan administrar justicia a los hombres sin necesidad de ser dioses. La Corte advirtió también que las decisiones de los jueces tampoco pueden estar determinadas por sesgos o prejuicios particulares que puedan estar presentes en este tipo de herramientas. Hay que tener cuidado porque al alimentar la inteligencia artificial se alimentan también los prejuicios, como ha sucedido, por ejemplo, en el sistema jurídico norteamericano, donde los jueces penales consultan la inteligencia artificial con el resultado de que aplican más penas a las personas de color como quiera que tienen la idea de que es más proclive al delito, lo que es una injusticia contra esos sectores. Aclaró la decisión que este tipo de herramientas se pueden usar siempre y cuando sean supervisadas por el operador jurídico. Se requiere que puedan ser administradas siempre con criterio de equidad y por la inteligencia humana. La Corte ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que se adopte una guía manual o lineamiento en relación con la implementación de la inteligencia artificial y que se generen espacios de capacitación en relación con el aprendizaje de conocimientos básicos al respecto.